¡Suscríbete! 0,5 Perita 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡A cambiarse! ¡A cambiarse! ¡Y allá es! ¡A cambiarse! Y ustedes necesitan instrucción La primera canción de la instrucción comienza de la siguiente manera Vamos a ver a la una, a la... ¡Muchas gracias! ¡Aologique! ¡Muchas gracias! ¡Master! ¡A yes! ¡Aquí! ¡Y como niños bien educados, buenos días por las tardes para usted! ¡Y como niños bien educados, buenos días por las tardes para usted! ¡Y como niños bien educados, buenos días por las tardes para usted! ¡Y como niños bien educados, buenos días por las tardes para usted! ¡Y como niños bien educados, buenos días por las tardes para usted! ¡Aplausos! 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 ¡Terminó la visita, puede retirarse! ¡Aplausos! 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 ¡Llamar! ¡Pontele la número dieciséis! ¡Llamar! 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 ¡Hola mamá, mamá! ¡Hola mamá! ¡Hola mamá! ¡Hola mamá! ¡Hola mamá! ¡Hola mamá que pasa! ¡Hola mamá que pasa! ¡Ayuda! ¡Hola mamá! ¿Qué pasa, Lacha? ¡Qué tiene que estar buscada a desaparecer! ¡Debe ser el gusano que está entrando a correr! ¡Pero desde que estén en el jardín el gusano ya no pasa por aquí! ¡Gracias! Corre trae cenizas de candela juntándoles todas las mitralas del pueblo. No te preocupes, Santita, que florecerá para el bien de la comunidad. ¡No te preocupes, Cera! ¡Se riegan todos, a todos, a las hojitas también! Con eso sabrán quién está comiendo sus hojas. ¡Tus huellas dejará con él de no poder! ¡Qué rico! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, con la tercera canción B, con la tercera canción que dice de la instrucción. A ver, a ver, a ver... ¿Quién ha echado ceniza? ¿Quién ha echado ceniza? ¿Quién ha echado ceniza? ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver... ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, te recordarán que yo quise a Indar! ¡Olé! ¡Ya ves, Siripa! ¡Eh, sí! ¡Ya ves, Siripa! ¿Por qué no tenemos una culpa mejor? ¿Por qué no nos ayudamos? ¿Por qué no nos ayudamos? ¡Ya, tío! ¡A ver! ¡Con sabor, tío! ¡Con sabor, Siripa! ¡Con sabor, tío! ¡Con sabor, tío! ¡Con sabor, tío! ¡Con sabor, tío! ¡Aaah! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Hay que llamar a Mapatra! ¡Mamapatra, mamapatra! ¡Mamapatra! 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 ¡Corre, Chiripa! ¡Corre por el mundo alegrando la vida! ¡Corre! ¡Ay, no hay si no me caigo! ¡Laca! ¡Toma! ¡Toma las semillas que te faltaban! ¡Siémbralas! ¡Cuídala! ¡Haz que florezca y se reproduzca! ¡Esto será una nueva siembra! ¡Viva, papá! ¡Viva, papá! ¡Y ahora sí! ¡Para, para, para el saludo! ¡Ja, ja! ¡Oye! ¡Ya estamos bien! ¡Oye! ¡Ya estamos bien! ¡Listo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias!